Bueno es una gran distinción, es una distinción que se da al rector de la universidad, entonces como rector me da muchísimo gusto, casi sé, ahora como yo, como Enrique Gran, a mi me encanta la historia, para mi me ha dado placer, siempre leí, conversé muchas veces con Luis Madonado, y la academia es la academia. Gracias.